Muy buenos días a todos, chavos, papás, coaches, amigos de la prensa, amigos golfistas, todos. En la acción de gol del Valle de México nos vestimos de gala y nos sentimos muy honrados de tener en nuestra zona a los mejores jugadores de golf infantiles y juveniles del país. Como cada año, la Federación Mexicana de Golf organiza este que para mí en lo personal es el torneo más importante. Es un torneo donde no solo los equipos quieren ganar, sino que también este evento une en un gran ambiente de amistad a todos los golfistas chavos de nuestro México, quienes a lo largo de seis meses compitieron en sus distintas giras con la finalidad de alcanzar un tan ansiado lugar en sus equipos para representar a su zona en este Torneo Nacional Interzonas que a partir de este año lleve el nombre de la máxima figura golfística en la historia de nuestro país, Lorena Ochoa. Lorena, quiero aprovechar este espacio para felicitarte, ya que a partir de hoy, repito, el que para mí es el torneo más importante que organiza nuestra Federación, llevará tu nombre. Y con esto, estoy seguro que será un ingrediente más de motivación para nuestros niños actuales y futuras generaciones. A los presidentes de los clubes anfitriones aquí presentes, Evaristo, Raúl y René, nuevamente agradecerles por el gran apoyo que le dan al golf infantil y juvenil. Sus campos, que como ya es costumbre, están en mejorables condiciones, serán el campo de batalla en donde estos niños y jóvenes aquí presentes nos regalarán sus mejores tiros con la ilusión de ganar la tan codiciada Copa Challenge, tanto en la rama varonil como en la femenil. Estoy seguro de que todos estos pequeños grandes golfistas disfrutarán mucho de estos tres hermosos campos que, sin lugar a dudas, están catalogados como uno de los más bellos del país. Aprovecho también para hacer extensiva este agradecimiento a los demás presidentes de los clubes que pertenecen a GBM. Su apoyo es fundamental y el que han dado en particular a los niños en estos últimos años ha sido verdaderamente increíble. Muchas gracias. Papás, gracias a todos ustedes por ser los principales promotores de nuestros deportes. Bienvenido a la zona Valle de México, donde realmente espero se sientan todos como en casa. El golf en México está más unido que nunca. Las siete asociaciones del país trabajamos conjuntamente para fomentar nuestro deporte en todas sus ramas. La federación, que representa la máxima autoridad de nuestro deporte, con el liderazgo de nuestro presidente nacional, Jorge Robleda, ha sabido conjuntar todas las fuerzas del golf mexicano para lograr a través de esta unión resultados que empiezan a hacer ruido a nivel nacional y, por supuesto, cada vez a nivel internacional. Chavos, ustedes serán los grandes ganadores de esta nueva generación de líderes de nuestro deporte y no me cabe la menor duda que en unos años estaremos viendo a varios de ustedes como las estrellas que nos estarán representando a nivel mundial o que llevarán los destinos de nuestros clubes, asociaciones y federación. Suerte a todos en este Nacional Interzonas y que gane el golf mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias.